como andan como andan gente de twitch como andan como andan gente de youtube y gente de twitch como andan gente de twitch y gente de youtube como andan estamos otra vez se dice vivo capítulo 11 estamos otra vez dice vivo el capítulo anterior comenzamos que estábamos pidiendo así estaba asesizando la no sé qué estaba que carajo estaba haciendo pero vamos aquí está dice vivo y me está bueno hay que aceptó y to ya no es que es esto no vamos a esto solo coleccionario y a mí no a conseguir nuevo coleccionario tipo de la motosierra mira tengo 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 poco pietome pero voy a copiar a la mamá me atrecer dólares no mames y para qué me va a servir no sé por qué no sé estoy viendo con el escenario que he conseguido para que tal vez he conseguido fotos nueva partida comenzar vamos capítulo 11 yo en el que estamos con louis y eso vamos a comenzar vamos a subir de la tele no se vota todo ahí está vamos a comenzar vamos a comenzar a ver lo malo es que solo hemos ganado los efectos desaparecerán muy pronto listo para irnos no te preocupes así es la prioridad en ese caso el objetivo está claro ven ya sancho panza rescatemos a la princesa tú quieres está bueno porque tengo una ganada ya porque tengo una ganada ay tipo tú me diste una ganada verdad hijo de tu madre a mí de venero está aquí hay que pasó venero que para de unos momentos de matar de men a no amo vámonos vámonos vamos allá vámonos a la a mira la zona de tiro mira guau guau está bueno qué falta a ver a ver aquí algunos centímetros más una perfecto es que soy a verga vámonos vámonos y dónde está por vámonos tendré que exportarle más ha yo soy más mejor que tú güey yo soy más mejor que tú está bueno ahora vamos a con la misión a ver dónde está ah va a estar por aquí obviamente a ver qué es esto nada nada vamos a tirar aquí perfecto una manera y dónde vamos ah por allá por allá por allá por allá es que me vino para allá porque quería ver con el tipo con el señor ama por acá por dónde vamos no mames ahhh 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 ahí hay una cadera de no a bichat aquí hay una cadera de no a bichat y tendríamos que ir por el segundo piso está bueno vamos no no sí abuela ya soy muy yo men que es lo que buscas solo quiero sentirme bien redimir que pasó oh muchas gracias abuela se muy yo cuando que es eso men no mames a ver a ver a ver podemos disparar eh una tnt necesitamos ya una maldita tnt necesitamos para abrir eso puta madre vámonos eso ya por qué necesitamos una tnt wey está bueno necesitamos una puta tnt puta madre por qué voy por acá puta madre aquí está cerrado así que no podemos ah por acá por qué voy a ver ah por acá abajo no mames ah por acá ah por acá típito típico de mierda pendejo no mames hola hola qué pasó hola no mames no mames no mames hola no mames me tiré más wey se murió men puta madre men nadie se muere este juego men por un brazo yo no sobrevivivo ni siquiera un segundo men por un brazo ni siquiera yo sobrevivía wey todavía no se muere el tipo de la motosiera men por eso decía que el tipo de la motosiera es el hombre más poderoso del mundo ¿se murió? mierda men todavía no se muere puta madre men puta madre men todavía no se muere el tipo de la motosiera men hola venga no mames quita wey quita uy popó que se me muere wey todavía no se muere el tipo de la motosiera hola motosiera su amigo men vamos 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 ahora si cambio a ver necesito el facturador por un segundo penejo men penejo el queso baboso ¿verdad? penejo no mames no mames wey 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 tuve toda la vida y me mató wey ok seman ok seman es espiotado danada chat y eso es más espiotado danada me cago me cago a ver viene a ti por la motosiera chat y voy a apriotar eso mira viene 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 penajo ¿qué pasó? penejo a motosiera a motosiera ahora si todavía no se mueve llame wey todavía no se muere no ha sido fácil está fácil hola venga eso quema lo quema wey no ganes eso te puede piotar yo te dije no agarrar eso porque podía piotar no me hiciste caso a ver aquí ah mira este poe de la motosiera me regaló algo no mami no teníamos lesión ¿qué? que este episodio peguemos cosas de la sacha yo no creo puta madre en putas o sea si ya no son muy fácil de matar wey o sea si no mami ese tipo no ese tipo es fácil de matar no mami no mami pegate wey ¿y por qué me persigue a mi? no a mi amigo men el que solo el que solo quiere adiós porque tiene yo creo que el virus no mames me llamo con una tipa de la motosiera ahora viene la novia ahora viene la novia ahora viene la novia que adiós que adiós que adiós de este juego no se te faltó por uno tipo de la motosiera porque pone a Otto no mames no mames no mames vete ¿por qué pone a Otto wey? ¿por qué pone a Otto tipo de la motosiera? matalo matalo me cago wey puta madre ven ala ¿qué mató a ese? ¿le salió a una pesada? ah mira mira por peneja por peneja puta madre me va a terminar matando por penejo me va a matar por penejo wey ¿por qué me persigue a mí? no a mi amigo no mames no mames wey es que eso voy a ir pesado es que eso oye pesados el único adjetivo es no oír men puta madre que eso wey no fue solo podía poner uno men y por qué no me agarraste un ah mira ahí está ahí está ahí está a ver a ver este puente está ahí entonces no podemos pasar entonces el motos objetivo yo creo que llegará subir ese puente por una razón realmente y por qué puta madre ahora viene el tipo de la motosiedra vamos viene el tipo de la motosiedra cuando venga mira lo que voy a hacer ya va a ser posible si mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer mira mira no mames 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 Penejo tú, papá Güey Soy, soy y beso Ay, eso me dio el tipo de motocera Perfecto Perfecto, mira, mira Hedgehog, motherfucker Todavía no se mueve Hedgehog, motherfucker Hedgehog, motherfucker Ahora sí Necesito a la nada Necesito a la nada Se mueró No se muere, men No muere el tipo de la motocera Ahora venga Se mueró Perfecto Ahora venga Ven, ahora se muere, men Y viene a otra tipa Conocida, tipa de la motocera Pero tengo otra la nada Peneja No mames No mames No mames No mames Peneja Primero ves a tal No mames No mames No mames No mames Mata 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 Pues foto Decíte a ti, famel Esa tía Paola O qué No mames Está Se está muy lleno Está bueno Está bueno Vamos Vamos Perfecto Perfecto A ver ¿Por dónde tengo que ir? Acá Está bueno Si no podemos ir por allá A ver Acá queda Está se la de esa puerta Está bueno Única manera Es buscar Una Cuesta Una Prueba A ver ¿Dónde tengo que ir? Por la Ah, sí Por acá Para mandar TNT A ver Otro objetivo Para terminar El capítulo Es acá Está bueno Y no funciona Esto Entonces Entonces Acá Está bueno Entonces Voy a agarrar Esta madrita Está acá Ah, mira Acá Perfecto Perfecto Mira acá Mira Pero que cuando había Esa puerta No había No hay Por favor Dime que cuando había Esa puerta No había Me cago Siempre cuando había Algo Siempre Aparece Alguien Es que Tengo mucha mala suerte Ya está bajando Ya está bajando Ya está bajando Ah, yo solo voy a subir Ya Ah, no Pero que Es en serio Baja más rápido Vamos Ay, no Tuvo tan difícil Ala No mami Está el Está el Soto Está el Soto Está el Soto Penejo No 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 quedo Pellía Así que Mátalo Luis Ni para La cabeza No hay No mames Aparte Eso no está Poderoso Así que Vamos Madredita Está bueno Le amo Matado Mira, mira, mira Mira que hay Y aquí Perfecto, perfecto Más medición Ganada Más medición Y agarramos El sepiosivo Perfecto Mira, mira Cállate Está bueno Ya falta Un poquito Para llegar El final Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Oye, podemos Ponerlo aquí No mames Quítate Quítate Luis Aquí Ponte Quítate Te va a matar Güey Quítate Güey Te va a matar A la madre Te manejas Bastante bien Seguro que Solo eres Un investigador Solo soy Un tipo Normal Que Resulta Ser También Un Don Juan Perfecto Aquí No Por favor Dime Que aquí No Aparece Villano A ver Puede que Este capítulo Peleamos Cosa La Pero no Puedes Ay No 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 Por favor No 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 Vamos a pelear Con ese Y Ya Dos ¿Cómo Vas a pelear Dos? ¿Cómo Vas a pelear Dos? Mames Está bueno Está bueno ¿Dónde Tengo que ir? Yo creo que Muestro objetivo Es Matarlo A Yo Puta Ahí Ahí A cabecita ¿Cómo? Pero ¿Cómo vas a matar No mames? Me cago Men Me cago Y no hay Amos Adicional ¿Qué? Muevemos Esto Y Muevemos Esto Y Muevemos Esto Muevemos Esto Y Vamos Mira Mira Aquí hay Botones Ah No Puta Madre Luis Apárate Este Camión Ahora Venga Ahora Venga Ay Un golpe ¿Para qué me la hago? Ay A ver No mames A ver Ya sé Ya sé Mira 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 Hey Papi Papi Hey Papi Hey Allí ven Ah Ven Un abrazo Papi Ven 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 Hey Tipo Tipo Ven No quiero llevar un beso de papi Mira Mira Ahora sí Ahora sí Puta Madre Mételo Tipo Tipo Ven Papi Ay Mira Ay Qué bonito Ven 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 Así Ven Ven Ahí Ahí Así Me Me Puta Madre Qué Pío Ay Qué Pío Puta Madre Ven A ver No Queda aquí Ven Ahora sí Ahora sí Ahora sí Había esa cosa Había esa cosa Se quedó Se quedó Se quedó Qué pedo Qué pedo ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? Puta madre Justo Ah Me dice Deboble Qué penejo soy Ah No Quedo Perfecto Perfecto No sé qué hacer ya Oh Como Otro Juego Tengo que Deparar La pierna A ver Deparar Ya ahí Se enoja Ya ahí Se enoja Ya ahí Se enoja Ya ahí Se enoja Mira Ya sé Ven 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 Papi Ven Ah Ven Ven Papi No mames No mames No mames No hay pioto Ahora sí Ahora sí Ahora sí No mames Me cago Entonces ¿Qué hago, man? Ven Edifu Oh Mira, mira Ya 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 Se ha movido Ven 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 Puta madre Ven Ven Cabezas del culo Cabezas del culo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga A ver Ya una manera Y te A ver A ver No mames No mames No mames A la manera No funciona No funciona Para nada Así que Para el culo Men Para el culo No mames Es que ya sabe Men Es que sabe Men Es que ya sabe A ver Puta madre Necesito No mames Porque me va a matar A ver Espérate Espérate Es que Disparar De la cabeza A ver Es que sí Ahí sí A ver Mira 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 cómo sale Mira 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 Ahora ve Ya se enojó Este tipo Corre 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 No te vayas A matar Rápido Rápido Tico Hijo Eh Tu Mamá Hijo Eh Puta Ahora venga Perfecto Ya se murió Se murió Solo falta su hermano Solo falta su hermano Se enojó Se enojó Se enojó Se enojó Porque matamos a su hermano Ahí Es que tiene shareco Y por eso tenemos que Deparar de Abajo Tiene share Sí 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 ¿Dónde va? Ahora ve No mames No fue aquí No fue aquí Es que aquí No tengo que correr F acá ¿Qué es eso? Térete Perfecto ¿Ahora qué? ¿Dispado o qué? ¿Qué güey? ¡Oh! Va a ser Tática ¡Ah! Aponemos Y nosotros Tenemos que Sí, ya sé A ver Espérate 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 Sí, sí, sí ¡Benejo! ¡Hijo! ¡E tu! ¡Puta! ¡Madre! Se enojó Se enojó Se enojó Ahora tengo que disparar de ahí Puta madre 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 No mames No mames Ramón Ramón Ayúdame, güey Pasé debajo de sus patas Se enojó Se enojó Se enojó Ahora ve Que se enojó Se enojó Se enojó Perfecto 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 Hijo Es Tu Má Te Hijo Es Chingada Má Te Guajua Tu bata Esa Espíritu No se mueve Se buggeó Se buggeó Vamos Perfecto Mira, 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 mira Mira Esta misión me gusta No morimos de una vez Yo creo, güey Pero no morimos de una vez Está bueno, aquí no me falta nada Y ahí no me falta morir Que estamos a caso de morir Yo tengo poquita morir Yo tengo pólvora Para hacer más morir Pero ¿Dónde? Pero necesitamos una llave O no sé Vamos Ah, no mames Pesa muso, güey ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Vale Abierto 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 ¿Eh? Está bueno Aquí que hay Nada, 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 nada Comerción Una piata No me sorprende No me faltó nada Ahí Está bueno Ahora estamos aquí Y nuestro objetivo es Ah, mira Está bueno Y yo creo que Cuando lleguemos a ese objetivo A una cinemática No sé Coeda O O Eh, a ver ¿Aquí? Ah, mira Guarda partida Ah, o guarda partida Que estamos aquí Guardamos Está bueno No mames No te voy a empujar A ti Oh Ya Ya recuerdo esto Ya Yo creo que teníamos Uh Queda aquí Ah Su madre Ayúdame tú también Güey ¿Cómo me apoyo? Ah Apóyame Ah, su madre A lo ve A lo ve A lo ve A lo ve Oh Mira Ah Está bueno La bandera Suma 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey Se mueve muy rápido Qué bueno A lo ve A lo ve Espérate Güey Pues cómeme Pega Una No mames No mames No mames No mames No mames Espérate güey Es que no es Eso nueva Esto Ay papá Ay papá Ay papá Dios Hue Porque tiene El queso y diesel que me cambie de visión perfecto así no que pasó no digamos que pensaba que tenemos que tener esto es sólo el principio 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 de fin o qué penejo no mames, no mames ala venga ala ayúdame ala venga ala venga no mames no mames no mames no mames vamos 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 aquí a ti se tiene que subir primero ese cabrón pero no me falta nada voy a matar esos cabrones pero no 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 No. ¡No, Mami! ¡No, Mami! ¿Estas ahí? Ya, ya. ¿No? ¿Estas ahí? ¡No! No mames Pero el tipo de la motocicleta no hace nada A la veiga Pero el tipo de la motocicleta no hace nada Está bueno, está bueno Vamos No mames No mames Puta madre, mata No mames, tengo poquita vida No mames Se cagué No mames No mames No mames Me voy a morir, chat Ay ¿Puedo moquearme? Mira, mira, mira Ah, mira Ay, papá Ay, papá A la veiga, a la veiga El tipo de la motocicleta, a ver El tipo de la motocicleta, a ver El tipo de la motocicleta, a ver A la veiga, a la veiga Es que necesitaba Es que necesitaba tener más vida, chat Necesito tener más vida Y por eso me mató El tipo de la motocicleta Ah, perfecto La vida máxima Y que Mira, un fuerza de vida Mira, mira, mira ¿Qué pasaría si no Si no Si no tomo esto? Pero no Me voy a morir, no Mira, mira Ah, chica de tu madre No, mami ¿Cómo se va a vivir, amigo? El tipo de la motocicleta, hijo de puta El tipo de la motocicleta, malo Malo No, mames ¿Por qué, Dios? ¿Por qué te pone a caigar? ¿Por qué, Dios? Se pone a caigar justo en el momento Más fornado del mundo, mía Qué bueno Que el tipo de la motocicleta No, no, mames Me ha quitado otra vez De casa, tipo No, mames Dios 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 Se está acabando Como No, mames Dios Puto Derecha Derecha Ahí no podemos Porque Ya, ya No hay nada que preocuparte No hay nada que preocuparte Ah Ah, sí Sí, güey Sí, güey No te preocupes de esto, güey No, mira Que se portaba A mi H No, mames No, mames No, mames Me cago Vamos Vamos Luis Tú eres Luis Dios no eres Luis Dijo Luis ¿Guardamos ¿Guardamos pa ti o no guardamos pa ti o no guardamos pa ti o no guardamos pa ti o no guardamos? Aguadame, quito si me maté y tengo que pasar todavía en el guardamos A ver, ¿qué es esto? ¿Y, y, 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 ¿dónde? Ah, mira, acá Acá Ah, acá hay una cinemática oculta No me voy a... ¡Hala! No era tan sencillo pasar No era tan sencillo pasar No era tan sencillo pasar el capítulo, güey Aquí no Ah, por acá Opa, madre, mi Yo ya quería... Yo ya quería pasar el capítulo, güey Pero no No, porque Porque Picho de mierda ¿Cómo que, cabrón? ¿Cómo que... ¿Cuál es el califuaje? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de califuaje? ¿Latas? Que soy bésil... Ah, soy... Ah Penejo Penejo Pero bueno, vamos acá Vamos acá, chat No mames ¿Qué tal si disparas en vez de... Hola Hola Ah Ah Canifuaje Que... Es que... Es que sobe Penejo Es que se puede... Fui a... A cosas Hola Hola ¡Ay, cómo chingan! De verdad Güey Ya ¿Qué dijo que este capítulo Devía ser fácil? Vámonos ya Y... Y por cojones Voy a piotar esto Estoy enojado Te abandono Tengo que ir A ver Acá 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 Aunque me pierdo, chat Si no vestigo bien Me cago Me cago Me cago No mames No mames No mames Espérate, güey Me voy a curar, güey Me voy a curar Me voy a curar Espérate Güey, no tengo patas de curaciones, chat Ah, mira, espérate Puso Espérate, espérate Ah, sí, es cierto Se me olvidó Que tenía otra arma No, no Ay Puso más por todita Que cualquier Amas Puso, ¿dónde vamos? Por acá No, toma No, toma Mierda Está bueno Me cago Ya Como jodes o bicho, men No mames De ver, dame como chingan Ah, mira el venero Ay, que paso Venero Buenas noches Perfecto Buenas noches Voy a Voy a silenciar 20 minutos después Buenas noches Ay Y para acá Vamos a ir No, no me voy a la partida Ven Yo me muero hoy porque soy imbécil Vamos Vamos al capítulo Ya, me hay que hacer Vámonos Ya Me cago todo como si el neto jacques bote vamos luis vamos vamos allá vamos a una sola a una vamos a la casa de bikini papá papá toca 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 cállate cállate lo sabía ayudaros no va a cambiar nada es que es que es el fin de capítulo de esto son las cinemáticas sí qué pasó qué pasó al día demonios recuperación de bienes robantes Y matar a unas ratas de pasmo Cosa fácil Ashley Fue usted Pero con listo No te lo enseñe Mejor con un cuchillo No me vea que voy a pelear con M No te he preparado para pelear con usar yayin Ah, vas a pelear con cuchillo Penejo ¡Hala! ¡No mames! ¡Se me tosó el cuchillo! ¡Güey! ¡No mames! ¡Se me tosó el cuchillo! ¡Güey! ¡Esperate! ¡Esperate, güey! ¡Se me tosó el cuchillo! ¡No mames! ¡No tengo otro! ¡Me voy a morir! ¡No mames! ¡Hala! ¡Hala! ¡Güey! ¡Acágueme! ¡Se me tosó el cuchillo! ¡Y no sé por qué! ¡Y no puedo! ¡No, ya! ¡Mápenme! ¡No! ¡No! ¡Ewe! ¡Se me cagó el cuchillo! ¿Por qué? ¡Por nada! ¡Nada! ¿Qué te? ¿Se me paró el directo ya? A ver, miro algo en el ojo y no sé si se me cagó el directo o se me... A ver... ¡Está bien! ¡Ve! ¡Ve! ¡Se me cagó el cuchillo y esto es güero con cuchillos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No es que si capades! ¡Nita es que está más clara que no te vale! ¡Ahora con él se ha perdido! ¡Ve! ¡No! No, se me rompió el cuchillo Se me rompió el cuchillo Se me rompió el cuchillo Por favor dime que aquí hay un cuchillo Bueno, ya llegó un cuchillo acá Perfecto Toma, 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 toma Queta, 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 queta Oh puto Matata mi amigo Matata mi amigo Era mi copa No mames, no mames, no mames Espérate wey No mames No mames No mames No mames Lo que pasó fue Unperdonable Un perro para matar a inocentes Oh, dinamática No mames No mames Basta de juegos No vato No escalen En absoluto Menuda decepción ¡No! De allí, y elimina a esos parásitos. Ayuda a Ashley. ¿Sabes? He tenido una vida de mierda. Pero ahora... ¿Qué opinas, León? La gente cambia, ¿no? No mames. No mames, fin de capítulo, chat. ¿Qué opinas, León? Siempre terminó el capítulo posible muerte, que no me lo puedo creer, chat. A ver, cada capítulo... Este capítulo, el capítulo 2, duré casi que ahora, pa' terminado. El capítulo que es... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Capítulo 8, 2, muerte, no mames. Pensé que duraba más. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, y 11. ¿Está bueno? Espero que os haya gustado este capítulo número 11, o 11. Espero que os haya gustado, dejen un like si os haya gustado. Y también atreva el capítulo para aparente más en mi video, y... Y también suscríbete a todas mis redes sociales, va hasta aquí abajito, o aquí en el video, y... Y por más, yo me despido, mi nombre es Bichikusoto, y... Y hoy despidemos, como mañana.